Hemos tenido la suerte de grabar una entrevista deliciosa con Albert Millán. Albert es especialista en sector de la energía y hace poco ha publicado una tesis sobre Peabody, ticker BTU, una empresa de carbón, que precisamente ha presentado resultados estos días con un comportamiento espectacular. Hemos tenido la suerte de ver esa tesis escrita con él y es como los comentarios del autor, como los típicos comentarios del director de una película donde nos ha ido aclarando esos puntos, enfatizando y sobre todo viendo precisamente de esos catalizadores que él ve en la tesis que dijeron ayer en la conference call los propios directivos. Ha sido una auténtica delicia, pero no termina ahí. A vosotros que os gustan todas las empresas de energía, de oil, de gas, Albert nos ha resumido cómo ve su visión de todo el sector de la energía, las oportunidades que pueda haber en el oil, las oportunidades que pueda haber en el gas y nos ha regalado muchísimos, muchísimos tickers para que vosotros, que sé que os gusta, investiguéis. Así que no me enrollo más, aquí os dejo una gran entrevista con un gran inversor como es Albert Millán. Espero que os guste. Hasta ahora. Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? En Locos de Wall Street la verdad es que llevamos una racha que todo lo que tenemos son invitados de auténtico lujo y el de hoy no es menos y sobre todo el timing no puede ser mejor. Albert, Albert Millán, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Hola, Antonio, ¿qué tal? Bien, bien, como dices, mejor timing imposible para lo que vamos a comentar hoy. Exacto, exacto. Yo, antes de contaros un poco de qué vamos a hablar, que bueno, vamos a empezar por hacer una pequeña semblanza de Albert, que os recomiendo a todos que lo sigáis. Vamos a tratar hoy mucho, nos va a explicar Albert, su tesis de una compañía que está siendo un auténtico bombazo este 2022, Peabody, el tíker es BTU, ya sabéis que se dedica al carbón, que ayer precisamente, estamos grabando viernes, presentó resultados y fue muy movido. Y yo le decía a Albert que yo fui accionista de Peabody, precisamente, y con una venta de col, bueno, las perdí y las recompré, se me fueron, y también tengo otra historia de, entre comillas, amor-odio, porque gané un poquito de pasta, pero las vendí a 17, la que tienes en la camiseta, Scorpio Darkens. Sí, Scorpio, eso es, también venimos aquí a hacer un poco de publicidad de los tankers de Product. Pues, Scorpio, nada, la vendí, la vendí también con una venta de col 17, y no quiero ni mirar por dónde va, medio lo sé, pero prefiero... Va por 51 hoy, o sea que va bien, muy bien. Muy bien, muy bien, bueno, pues lo dicho, vamos a hacer un programita con un invitado de lujo, como decía, Albert Millán, os recomiendo que os suscribáis a su substat, porque tiene análisis muy buenos, que lo sigáis en Twitter, vamos a dejar en la descripción del vídeo tanto una cosa como otra, y vamos a empezar, si os parece, por el principio. Yo creo que Albert es muy conocido en las comunidades inversoras de Fintuit, ha colaborado alguna vez con los chicos de Momentum, va a colaborar ahora también con el loco del dividendo en su canal de YouTube, y tenemos la suerte de tenerlo hoy con nosotros, el loco de Wall Street. Pero, Albert, si hay alguien en nuestra comunidad que no te conoces, siempre nos gusta empezar con una pequeña semblanza, ¿no?, que nos cuentes hasta donde puedas, pues, ¿quién es Albert Millán?, ¿por qué le gusta la inversión?, ¿dónde pueden seguirte?, etcétera, etcétera. Claro, Antonio. Pues, bueno, yo soy un inversor particular, sí que trabajo en el mundo de las finanzas, pero no relacionado concretamente con la inversión, aunque la verdad es que mi pasión son los mercados, yo creo que esto lo comparto un poco con toda la gente que tenéis también en la comunidad de locos, excepto Edgar, que ya es mucho más profesional, pero la pasión es lo que nos une por los mercados. Mi visión también encaja bastante con la vuestra, yo creo, es una visión value, pero también desde un enfoque macro, un poco más de ir reaccionando, ir viendo cómo se van desarrollando los acontecimientos de política, etcétera, y cómo eso puede afectar a nuestra inversión. Y, nada, pues, tengo un sub-stack, como decías, en el que comparto un resumen semanal macro, con mi visión, un poco hacia dónde creo que pueden ir las cosas, qué ha pasado, cómo podemos adaptarnos, y ahora concreto, pues, esto nos ha traído un poco al mundo de la energía, ¿no?, que es donde más me he especializado estos últimos dos años, que esto está en un tirón que yo creo que va a durar décadas, luego, si quieres, ya comentaremos un poco qué creo que podemos esperar. Y, nada, en concreto, pues, como dices, escribí hace poco una tesis de Pivot y Energy, que ahora vamos a ver en más detalle, y coincide que hoy, viernes y ayer, presento los resultados y, nada, con un movimiento brutal de más 18 que llegó a estar, acabó casi en rojo y, bueno, no es para gente con miedo a la volatilidad, está claro. No es para todos los públicos, no es apta para todos los públicos. Bueno, pues, Albert, yo creo que vamos a analizar y que nos cuentes un poco la tesis de Peabody, es decir, por qué te interesaste por esta compañía, qué es lo que tú ves, los puntos fuertes. Yo tengo aquí tu análisis, ya te digo, es muy bueno y yo creo que le va a servir mucho, inclusive los posibles inversores que quieran profundizar en la compañía, pues, ver estas pinceladas que nos van a dar el vídeo, pues, junto con el análisis. Pero antes, si te parece que ahora está todo, como debe ser por la educación financiera, muy mirado, ya sabéis. Aquí no estamos haciendo recomendación de nada, ni siquiera Albert hace una recomendación de nada, sino simplemente, oye, vamos a contar una idea de inversión, pero vosotros tenéis que hacer los deberes. Vamos a poner una breve pantalla, un breve disclaimer de que, por favor, que todo el mundo efectivamente la analice. Lo que va a explicar Albert es su punto de vista, pero ya sabéis, esto cada uno tiene que hacer sus deberes. Dicho esto, Albert, somos todo oídos. ¿Por qué te gusta Peabody? ¿Qué le ves? Pues, mira, como ahora justo que comentábamos que estoy tirando mucho la energía, yo creo que el inversor particular, es decir, la gran mayoría de los que seguimos esta comunidad de locos de Wall Street, tenemos una ventaja muy grande sobre algunos institucionales y también algunas desventajas. Las desventajas acostumbran a ser, pues, que no tenemos ni los mismos medios, ni el mismo tiempo para hacer seguimiento, no tenemos el mismo acceso a la información, pues, podernos reunir con management, tener reportes, etcétera. Y eso sería una desventaja clara y luego tenemos algunas ventajas, ¿no? Pues, agilidad, no hay restricciones en concentración, en tamaño normalmente. Es decir, no tenemos ninguna limitación por mandato, por tamaño, por concentración y eso lo podemos usar a nuestro favor. Entonces, la energía yo creo que justamente es una idea que funciona tan bien y está funcionando tan bien justamente por eso, ¿no? Si yo intento competir contra un fondo o sacar una ventaja competitiva analizando Apple, pues, puedo, seguramente no lo consiga, ¿no? Porque la información que yo puedo tener y la que el mercado puede tener, en el mejor de los casos será la misma y seguramente yo esté en desventaja. Además, normalmente son proyecciones a muchos años. Esto, por ejemplo, a Edgar le gusta comentarlo mucho, ¿no? Si hay tres patas que pueden llevar a una revalorización, pues, justamente la del crecimiento y la evolución del negocio es la más difícil de estimar y la que se puede truncar más fácilmente. La energía tiene una particularidad y es que por mandatos ambientales, de gobernanza y los típicos ESG que conocemos, hay muchos bancos que no pueden financiarlo, muchos fondos que no pueden entrar. La inversión y la entrada está muy capada. Entonces, aquí sí que puede haber muchos problemas de valoración y activos que realmente su precio no sea fruto de toda la sabiduría conjunta del mercado, sino de algunas ineficiencias. En concreto, yo creo que esto es más exagerado si cabe en el caso del carbón. Porque si ya decimos que el gas, el carbón y todo son odiados, el carbón ya sí que cualquiera le pone una cruz y cuando hablas fuera de estos círculos, lo demonizan. Claro, es que te pensaba preguntar eso a lo largo de la entrevista. Es decir, es que habrá muchos fondos y muchas instituciones que directamente, por criterios ESG, no puedan llevar Pivot en su cartera, ¿no? Eso es. De hecho, hay una cosa que esto ya es un poco especulación o en los círculos más o menos de gente que la lleva y que comenta, siempre se dice que al final del trimestre siempre se ven caídas fuertes y es por window dressing un poco de los fondos. Es decir, algunos quieren aprovechar la rentabilidad pero que no salga en la foto nunca. Entonces, al final la acaban viendo. Y otros que, como dices, que ni siquiera pueden entrar ya por mandato. O sea que, exacto. Es una commodity muy odiada, la verdad, el carbón. Entonces, siempre que hay una cosa odiada por razones ideológicas, etc., pues en algunos casos puede que no llegue a ningún lado pero en otros puede ser una oportunidad. Y eso es lo que me hizo profundizar en esta tesis de esta materia prima y por la que yo creo que Pivot es una idea interesante de inversión para que, como dices, cada uno pueda estudiarla y sacar sus conclusiones. Y, Albert, nos hablabas desde un punto de vista macro del carbón, ¿no? De precisamente de que la energía incluso a micrófono cerrado me decías, y hablaremos de ello, que piensas que la energía puede ser una inversión para décadas. Pero dentro del carbón, ¿por qué? ¿Por qué Pivot? También sabemos que hay otros tipos de empresas pero, en concreto, ¿por qué? ¿Por qué esta? Claro. Mira, hay dos tipos de carbón. Es lo que comentamos también Antonio pero, bueno, para que todo el mundo tal vez alguien no lo conozca que se diferencian. Hay dos segmentos claros en el carbón. Uno que es el térmico y otro es el metalúrgico, ¿vale? El térmico es el que sirve para generación eléctrica y, en general, que para entendernos utilizaríamos pues para calentarnos o puede ser para el sustitutivo del gas en industria, etcétera. Y después está el metalúrgico que es el que se utiliza en el proceso de fabricación del acero. Entonces, hay que diferenciar estos dos segmentos porque aunque se engloban bajo la misma etiqueta pues, por ejemplo, el metalúrgico sí que está mucho mejor aceptado por la industria SG, etcétera, porque no tiene un sustituto técnico claro y es una necesidad. Pero el térmico es el más odiado. Pivody, en concreto, se centra en este segmento térmico. ¿Y por qué he elegido esta? Pues, mira, lo que me gustaba de Pivody cuando entré, que ya hace casi un año que estoy dentro es que es una empresa que por la calidad inferior del management que se le ve era mucho más odiada y tenía una valoración mucho más baja. Es decir, partía de una valoración más baja. Después, el mercado en el que cotiza es el estadounidense que siempre es una ventaja también de cara a que puedan entrar flujos, pueda haber interés retail, gente que tal vez tenga prohibiciones, etcétera. Y además, en el anterior ciclo, porque en estas industrias cíclicas, en el anterior sí que es verdad que muchos institucionales sí que estuvieron en estas empresas de oil and gas, no había tantas limitaciones y todo. Entonces, este era un nombre que es de los más grandes y los más conocidos. Entonces, institucionalmente es el que tendría más aceptación en caso de que hubiese un rebranding de todo el sector y entrase el dinero. Y después, sobre todo, porque tenía mucho apalancamiento. También, como comentaba antes, de las tres palancas que siempre dice Edgar, pues una muy clara de retorno siempre es el pago de la deuda y el apalancamiento financiero y operativo cuando se gira el ciclo. Vamos a entrar un poquito, si te parece, más en materia, Albert. Peabody es una empresa de carbón, efectivamente, pero que geográficamente está muy diversificada, ¿no? Es decir, vemos que tiene muchos, muchas distintas, muchos distintos activos, ¿no? Justo. No sé si podemos proyectar aquí porque tengo unas diapositivas en las que se ve el mapa y yo creo que estará bien. Sí, sí. Si le das a presentar, puedes presentar una pestaña de Chrome, puedes presentar un PDF, lo que quieras. a ver. Dime si se está viendo. Sí, estamos, estás viendo la pantalla de... Estoy viendo. Genial. Pues mira, sí, como comentabas, al final principalmente tiene las minas en dos jurisdicciones, la primera es en Estados Unidos y la segunda es en Australia. Esto es muy común porque son dos regiones justamente que son muy ricas en este recurso, ¿no? Y en el caso de Peabody, aunque está lista en Estados Unidos, pues tiene activos en las dos. Y además, aunque decíamos que es una jugada eminentemente de carbón térmico, también tiene carbón metalúrgico, ¿no? Aquí abajo justamente en la leyenda todo lo que pone MED es de metalúrgico, que serían las partes verdes y después lo demás es térmico, lo que pasa es que dividido entre distintos segmentos que ahora también comentaremos porque es distinto, por ejemplo, el carbón del gas en este sentido. Y en este slide podemos ver un detalle más concreto de las minas que tiene y la tipología de cada una de ellas. Bueno, volviendo un poco al ver si te parece al principio de tu exposición donde hablabas de la energía y del carbón, alguien podría pensar, bueno, pero con todo el movimiento ESG, con todas las famosas taxonomías verdes de la Unión Europea, con toda la famosa que estamos viendo con hidrocarburos en teoría menos contaminantes que el carbón, como la destrucción de oferta por temas de legislación, como está pasando con el petróleo, con todos los impuestos famosos del Winfall Tax y todo lo de la Unión Europea contra el gas, etcétera, etcétera, alguien podría pensar que el carbón no le queda recorrido, ¿no? Es decir, que es una energía, digo, alguien que no esté al día en inversión, que no esté siguiendo un poco los mentideros donde nos movemos nosotros. Totalmente, de hecho, si tú lees cualquier prensa, incluso especializada en economía, las típicas páginas salmón, siempre estamos viendo noticias sobre nueva inversión en renovables que además van para sustitución más bien de fósiles y el carbón siendo el primer objetivo e incluso vimos una portada de The Economist que ya siempre está el chiste que se hace típico de que casi son un indicador contrarian en el que aparecía una de las rocas de carbón y aparecía como ya en un museo, como algo del pasado. Esa es una sensación, como dices, que es muy extendida, pero sin embargo la realidad es otra. Tengo también esta slide que estás viendo ahora en pantalla que son las estimaciones más pesimistas para el carbón porque están hechas por una agencia que tiene una motivación política detrás, es la más conocida, la International Energy Agency, la EIA que todos conocemos y en los que ellos hacen pues una proyección hasta 2050, además bajo varios escenarios, de cada uno de los combustibles combustibles o las fuentes energéticas. Sí que vemos una subida muy grande de renovables que me la creo y yo creo que es una cosa positiva que por mucho que estamos en combustibles fósiles a todos nos interesa que haya las renovables, lo que pasa es que siendo realistas no pueden funcionar por sí solas, son muy pesimistas con el nuclear, esto seguro que tú no lo compartes y yo tampoco, ¿no? Ni económicamente ni política. Se está viendo que no, pero sí, sí, es cierto. Exacto, pero sí que incluso siendo muy pesimistas con el carbón vemos que en el peor de los casos la demanda estaría plana en el corto plazo creciendo, pero bueno, a largo plazo digamos plana durante los próximos 30 años y al final lo que siempre vemos en este tipo de inversiones en materias primas es que lo que hay que monitorizar cuando tenemos una historia que bien en cuanto a la demanda que no va a caer por un precipicio, pues con que funcione la oferta ya está, es lo que hay que fijarnos en la oferta, que es donde está realmente la tensión para el carbón. Fíjate, es que te iba a decir precisamente, Albert, que muchas veces nos da la sensación de que como nosotros tenemos la suerte de vivir en el primer mundo, nos pensamos que el resto del mundo pues funciona un poco y nos miramos el ombligo y funciona a nuestra imagen y semejanza como nosotros queramos, pero es que realmente a mí me hace mucha gracia estas medidas que se toman en los G7 y demás sobre descarbonización, emisiones, tal, porque después Asia, que son donde hay muchísimos más habitantes, China es el principal, los principales que usan carbón y no te digo nada cuando empiecen gigantes que tienen todavía que crecer mucho como India, etcétera, etcétera, ¿cómo van a hacer ellos sus planes de infraestructura tan brutales? Eso es, de hecho, todos estos países lo estamos viendo con el petróleo, muchas de sus declaraciones a raíz de las prohibiciones de petróleo ruso, a donde se está dirigiendo, etcétera, pero también con el carbón, ellos están aumentando su capacidad y están priorizando la seguridad energética versus la ideología política, digamos, para entendernos. Aquí solo incluyo una gráfica de Asia, pero si incluyésemos África veríamos una cosa muy parecida o incluso en algunos casos con mayor pendiente, ¿no? Al final, en la curva S, que es la curva con la que siempre se representa la adopción energética de una sociedad, ellos están en la base, entonces, toda la subida que tienen que hacer, imaginándonos una S, ¿no? Desde la base hasta el pico donde nosotros estamos, pues pasa por adoptar estas fuentes que mejoran por mucho lo que ellos tienen, que en muchos casos es biomasa, entonces, por mucho que aquí estemos yendo hacia atrás, aunque puntualmente como vemos ahora en Alemania por problemas con el gas y esto ahora lo comentaremos, estemos volviendo un poco al carbón, es verdad que la tendencia es a la baja, mientras que en otras zonas que son de más crecimiento y sobre todo con más población están yendo en el sentido contrario y eso es al final lo que va a mover un poco la aguja, ¿no? de la demanda y es por lo que es interesante. Bueno, Albert, al final estamos hablando de una materia prima como el carbón que yo estoy convencido que muchos de nuestros espectadores si tienen la cabeza lo compartirán y no o no. Quiero decir, ¿cómo está la oferta y la demanda que al final es lo que mueven las materias primas? Pues en el caso del oil, los que nos seguís, pues ya sabéis, escucháis muchas veces a Edgar pensando que la oferta, por mucho que hubiera recesión, la demanda no va a caer al nivel para el que la oferta está tan resentida baje mucho el precio del oil, lo defendimos también, lo defendemos, en este caso lo defiendo yo en el caso también de uranio, pero globalmente ¿cómo está el mercado entre oferta y demanda de carbón? Es decir, ¿estamos también en un caso de destrucción de oferta? ¿de oferta? Porque no has enseñado la demanda, es decir, la demanda inclusive desde un punto de vista muy negativo vemos que se mantiene estable y la oferta ¿cómo está? Sí, no la tengo en el gráfico pero lo que sí que tengo es este gráfico que ahora comentaremos que yo creo que puede ser muy ilustrativo porque al final el precio en algunos activos como, no sé, por ejemplo estoy pensando en las acciones tecnológicas que pueden tener a veces un componente más especulativo o así, puede reflejar muchas cosas pero en el caso de los mercados globales sobre todo de materias primas el precio manda un mensaje muy claro y es un reflejo del mercado o el balance digamos entre la oferta y la demanda que hay detrás entonces esta es la curva del principal índice de precios luego la veremos en más detalle y comentaremos que puede implicar esto pero del principal índice del carbón de alta calidad térmico entonces vemos que en un año bueno en dos años para ser sinceros esto va desde agosto de 2020 y si vemos la media histórica pues veríamos cifras más en este rango parece que va casi parabólico no ha pasado de 50 a picos de casi 450 entonces esto ya nos está indicando que es un mercado que se encuentra muy tensionado al igual que el del oil no tengo las gráficas de la oferta pero además la lógica también es lo que nos dice no hay casi nueva inversión desde luego no en jurisdicciones occidentales y en algunas asiáticas orientales donde si que está habiendo cierta inversión pues esto tarda cierto tiempo y además juntándose y esto es lo que comentábamos antes con que por ejemplo el gas es fungible todo el gas es igual para entendernos pero el carbón hay mucha diferencia entre sus distintas especificaciones es decir según su contenido en azufre o su poder calorífico cotiza unos precios o otro y tiene una demanda u otra entonces por ejemplo el carbón de Indonesia donde si que está creciendo oferta o hay muchas menos trabas pues es mucho peor que el australiano que es el índice premium digamos este Newcastle de la zona Newcastle así que no toda la oferta es igual y además crece más lentamente que la demanda bueno siguiendo un poco los pasos de tu de tu artículo de tu tesis por ir contándosela ilustrativamente y por tener eso la suerte de no solo verla escrita sino precisamente su autor que nos la vaya comentando aquí ya cuando entramos en el apartado de tesis a mí hay una cosa que me ha chocado es decir tú haces tu análisis de cómo está la oferta y la demanda de carbón pero en cambio ahí nos muestras que las previsiones de los analistas son muy negativas con esta compañía ¿no? es decir ellos ¿qué es lo que tú piensas que le llevan a ellos a estas previsiones tan negativas? que piensan que la demanda va a caer piensas que la oferta va a aumentar ellos digo me refiero sí, sí está claro aquí se juntan dos cosas cuando hablo de analistas en realidad es un plural muy escueto eso te iba a decir ¿las siguen mucho analistas? serán pocos ¿no? sí, exacto es un plural muy escueto en algunas de estas empresas que sigo en materias primas no es este caso pero por ejemplo en una conference call que estuve esta semana de una empresa de fertilizantes solo había un analista entonces la pregunta fue de ese analista y de un retail lo que me refiero es que a veces hay que coger un poco con pinzas lo de los analistas no por desmerecerlos a ellos ni mucho menos sino porque no es lo mismo tener 200 opiniones en el caso de Apple que la siguen 8 horas al día que normalmente además esto en este caso concreto los analistas que la siguen no siguen solo a esta empresa es en varios sectores de minería bueno pero lo que para mi entender provoca estas estimaciones que vemos aquí que además son tremendas y ahora veremos por qué esto es falso pero ellos estiman un desplome directamente de los beneficios para esta empresa empezando ya en el trimestre siguiente y todo viene de una reversión a la media la reversión a la media obviamente es una fuerza ubicua en los mercados que actúan muchísimas veces y que hay que tener en cuenta en los rates de shipping que también se siguen mucho aquí pues todas las industrias cíclicas siguen esto pero cuando hay un problema que no permite que el ciclo se desarrolle de forma natural por ejemplo en el gas natural licuado hay mucha demanda pues piden más barcos y esto los retornos caen ya conocemos los retornos del capital creo que incluso hicisteis un monográfico del libro pero cuando tú constriñes la oferta y no dejas que este ciclo del capital siga su recorrido pues los precios altos duran más tiempo y más altos porque realmente estos retornos extraordinarios no son capaces de explotar los otros players entonces ellos asumen una reversión a la media inmediata mientras que incluso las curvas de futuros que ya sabemos que cogerlas con pinzas que esto cambia mucho pero no ven este desplome y en este caso concreto vemos aquí que ellos pronostican un menos 50% para el cuarto trimestre del 22 y el management ayer mismo en la call y ya tienen visibilidad porque ha pasado un mes de eso han dicho que va a ser mucho mejor que el tercer trimestre que ya ha sido una explosión versus al del anterior año es decir estas dos primeras filas ya están no equivocadas sino muy equivocadas te diría que si esto en vez de un menos 40 va a ser un más 100 entonces estar un pelín equivocada sí o sea las dos primeras ya están fatal y yo creo que obviamente se van a alargar junto con la tesis también preparé un modelo que comparto gratuitamente quien lo quiera me lo pida sin problema y la gente puede jugar con sus precios también para ver qué pasaría pero simplemente poniendo las curvas de futuro pues ninguna de estas estimaciones se va a cumplir yo creo que la reversión a la media la han sobreestimado a la velocidad a la que se va a dar yo fíjate al ver que te tengo que reconocer y además lo hago en público que estoy muy acostumbrado a leer tesis de inversión de muchos fondos de muchos inversores y tal y la tuya más allá de que podamos estar de acuerdo que yo sí estoy de acuerdo veo que somos que el mundo estás queriendo ser muy eco-friendly muy rápido y está como denostando el carbón el uranio el petróleo la energía fósiles me ha encantado como lo estructuras es decir me parece una tesis estructurada de manual o por lo menos como tú has dicho de manual que nos gusta o que a mí me gusta que es primero vamos a lo macro explicas cómo ves la situación del carbón a nivel general después hablas un poco de la empresa y después otro punto que fíjate que eso hasta crea un poco de debate en los locos yo soy de los que pienso que una compañía por el simple hecho de estar barata no tiene por qué en el mercado reconocértelo o reconocerlo sino tiene que pasar catalizadores y después ahí nos hablas de tres catalizadores por lo que tú crees que el ending per share y lo que es al final la cotización de la empresa va a seguir creciendo yo creo que es muy interesante que nos centremos en esos tres catalizadores y que los expliques porque además como tú dices tiene mucho que ver con muchos conceptos que hablamos sobre todo Edgar de cómo una compañía al final puede generarle valor al accionista el primero de ellos es repago de la deuda y generación de caja justo como tú dices el problema de estas empresas muchas veces y que es la crítica que nos hacen a los value te habrá pasado muchas veces tú puedes tener aquí el modelo que tú quieras la idea que tú quieras pero luego al final el mercado te lo tiene que pagar porque si no te quedas con una idea de biblioteca entonces siempre hay que buscar un catalizador y en el caso de las empresas de materias primas que seguimos de hoy etcétera está siendo el retorno al accionista sobre todo eso es una manera clara de cerrar pero yo aquí identifico tres que no son simplemente este el primero es el repago de la deuda y la generación de caja como dices ¿en qué consiste? pues bueno este es bastante autoexplicativo al final la empresa aunque nosotros siempre estamos acostumbrados a valorar el market cap lo que es más relevante es el enterprise value que es el valor total tanto de lo que cotiza en bolsa como de los pasivos sumándole la deuda entonces simplemente por el hecho de quitar deuda el enterprise value manteniéndose constante es decir sin que el mercado quiera pagar un premium por ya no estar en deuda etcétera pues el valor de la cotización debería subir en consonancia para para que se mantuviese constante este equilibrio y este va muy ligado a la generación de caja ¿no? pues para pagar la deuda y una vez se haya pagado seguir acumulando valor lo que acostumbramos a decir pues caja neta o tiene tanto porcentaje de la capitalización en caja será generar mediante su actividad ordinaria digamos esta caja extra entonces lo primero que digo aquí es que esto es una empresa que en el mercado capitaliza pues casi 4 billions ahora con la subida de ayer y todo pues ya son más de 4 billions pero para hacer números redondos 4 billions y de deuda tiene 1 billion la gracia si alguien mira el gráfico se va a asustar un poco de esta empresa porque hace 2 años en los puntos mínimos digamos después de la pandemia pues esto estaba a 2 dólares 2 dólares y poco y ayer estaba a 26 ¿no? o hoy cuando lo he visto la última vez a casi 27 porque esa subida qué oportunidad ¿eh? sí exacto yo la copia a 4 y poco o sea que no me quejo ¿no? pero ¿por qué estaba valorada de esta forma? pues veamos con toda la deuda que han repagado aún les queda 1 billion si pensamos en el market cap que esto tendría antes antes de multiplicarse pues 4 o 5 veces o las veces que sea en este caso pues casi 7 u 8 la deuda versus lo que capitalizaba la empresa era una cantidad tremenda ¿no? entonces estaba ya valorada casi para la quiebra lo que pasa es que cuando se gira el ciclo pues estas empresas que están tan apalancadas que es lo que comentábamos antes de ¿por qué elegir esta? cambian las tornas y justamente por este mecanismo de repago de deuda y aumento del enterprise value también transferencia entre una pata y otra pues va aumentando y ahora se encuentran que ya tienen más caja que deuda tienen caja neta separo aquí estos dos elementos también que los añado al enterprise value que no los tienen que repagar como tal son el beneficio de salud de vengado para los empleados que ya se retiran etcétera por el tipo de negocio que es la minería de carbón y después asset retirement obligations que el gobierno o digamos las jurisdicciones donde operan les obligan a desmantelar los activos una vez los abandonen y dejar la zona bien etcétera entonces esto tiene un coste y un valor que en este caso es un billion y lo cuento también como pasivos para que nos hagamos una idea ellos están recomprando deuda repagándola más rápido de lo que necesita vencer a cierre de junio tenían mil millones que son los que yo apunto aquí y en un mes habían repagado o un mes y medio 300 millones adicionales vale un 27% de la deuda en un mes y medio porque al trimestre en lo que reportaron ayer están generando un free cash flow generaron de 430 millones y eso que aún tienen algunos hedges que eso lo comentaremos ahora también que les impiden capitalizar todos estos precios que estamos viendo y además el Q3 es lo que llaman shoulder season la época en la que no hace ni mucho calor ni mucho frío y la demanda térmica pues es la peor entonces ya han dicho que para el Q4 los números van a ser mucho mejores entonces estamos hablando de free cash flows de 500, 600 millones que versus una deuda de mil pues no es nada entonces este es uno de los catalizadores que simplemente con la extinción de la deuda deberíamos ver un 25% de revalorización si se mantuviese el enterprise value constante el segundo de los catalizadores ya lo has comentado un poco por encima que es el el inicio del programa de retorno al accionista ¿no? eso es porque si esta caja la generas pero no la devuelves no vale de nada ¿no? al final puede tener toda la caja que quiera que esto es un poco lo que ha pasado con las empresas chinas también pueden estar a una vez beneficios que si nunca te llega a ti pues el mercado no lo va a valorar como toca entonces lo que necesitamos es que realmente haya ganas de que o por parte del management de devolver este dinero ya sea en forma de dividendos o recompras esta es la pata más floja de la tesis y ahora veremos por qué y con la conference call lo ataremos de ayer tras los resultados ¿no? en concreto hasta ahora ellos no pueden dar dividendos ni hacer recompras porque en el momento digamos más álgido de sus problemas que era el cuarto trimestre de 2020 cuando hemos dicho que esto estaba valorado casi para la quiebra tuvieron que entrar en algún o sea pedir liquidez adicional y los prestamistas les obligaron a firmar un contrato de fianza ¿no? lo que se hizo como un shorty bond en el que ellos no podían dar retornos hasta que cumpliesen hasta que reparasen toda esta deuda y o o sea lo más pronto entre eso o el 31 de diciembre de 2025 o sea que aún estaríamos bastante lejos de aquí a 2025 puede ser que incluso el ciclo haya girado de nuevo y y también no pueden incumplir pues algunas restricciones ¿no? algunos covenants de deuda el tema es que ah perdón no pueden no pueden ahora con todo el repago de deuda que están haciendo renegociarlo justo esa es la una de las palancas que esperábamos y que en la conference call dijeron que está siendo así es decir al final incluso para el bonista o el prestamista en este caso que les deja el dinero ya ve que la situación es otra incluso puedes dejar el cash como colateral de decir oye dejo esto pero déjame dar retorno porque con la caja que genero no hay problema y han dicho que están en negociaciones ya para cambiarlo y que sabremos más una hoja de ruta clara en el primer trimestre del año que viene entonces ya estamos a las puertas digamos esta pata pinta muy bien y lo que decíamos al final si tú generas 500, 600 millones de free cash flow por trimestre pues claro esto está a menos de dos veces free cash flow hay otras empresas del sector por si alguien quiere mirar como Whitehaven Call o AMR aunque es metalúrgico Arch etc que por ejemplo Whitehaven está recomprando este mismo año solo el 26% de las acciones en circulación y le va a sobrar caja entonces claro un programa de ese retorno de esas características de agresivo me refiero de retorno pues la acción está yendo como un tiro entonces esta era otra de las patas Albert ¿sabes si la deuda que tienen la firmaron muy cara? es muy cara correcto aquí tengo una tabla de la deuda y podemos ver que hay 8% 10% 6% algunos sí que son poco menos pero son deudas caras pongamos de medias me salía el 7% casi o sea que es cara bien y vamos con la tercera pata que crees tú que puede ser muy importante para crear valor al accionista que es que a pesar de los buenos resultados que ha dado en estos últimos quarters inclusive le ha pillado mal algunos hedge que hicieron que esto es algo que nunca sabes estamos esta narrativa estamos muy acostumbrados a verla con distintas empresas de materias primas llámese quistos llámese bueno empresas de shipping que tú dices bueno que merece la pena spot hedgearlo y al final al final parece que siempre tomen la decisión que tomen es como la mantequilla siempre cae como si siempre te va a tocar exacto si no la ley de Murphy de hecho este era objeto de meme esta definición que el management la verdad es que es de tier 2 o sea no es el mejor de la clase ni mucho menos y por eso también tiene un descuento respecto a otras que sí que tienen mucho mejor management pero la gente se reía incluso porque con precios en máximos en el primer y segundo trimestre de este año ha presentado pérdidas esta empresa que dices oye ¿cómo puede ser? dice bueno es muy sencillo y es porque le han obligado por margin calls por estos coberturas estos hedges a dejar 544 millones de dólares entonces obviamente es una pérdida ficticia realmente esto no es una pérdida en la que incurre la empresa ellos ya hicieron sus números y venderán el carbón lo que sea y lo demás es una paper loss y de hecho este margen cuando van venciendo los hedges les va volviendo entonces van a regresar 544 millones de dólares que ahora mismo están dados como pérdidas y que van a entrar en caja entonces esto va a suponer ya este trimestre ha entrado una parte que son 82 millones en concreto pues traducido a acciones para hacernos una idea medio dólar cotizaba 24 cuando hice esto para que la gente pueda echar números el Q4 1,3 dólares y a principio de 2023 el resto y en total va a ser 3 dólares entonces es una parte significativa casi un 11-12% de lo que de lo que capitaliza la empresa que va a entrar también en caja nos decías tú precisamente que el management no lo consideras de los más top del sector por decirlo finamente de la competencia que has citado antes por ejemplo ¿qué management te gusta más? es decir ¿cuál dices tú estos dentro del carbón de los apps que has citado etcétera? ¿cuál dices tú? Sí, a mí me encanta el de Whitehaven y por eso el mercado la valora un poco más cara y como la valora le está dando un premium que el tíker es WHC para que codice en Australia por si alguien la quiere buscar y después en Estados Unidos aunque son jugadas tienen mezcla no como todo el mundo pero casi todo metalúrgico pues AMR Alfa Metalurgical Resources o Arts Resources AMR y ARCH esos me gustan mucho más y el mercado de los valores al final ser un buen management es sencillo en este entorno lo único que tienes que hacer es nada es decir operar normalmente la mina mantener los activos eso sí si quieres alguna oportunidad orgánica de crecimiento un ejemplo que aquí también se sigue podría ser IPCO pues vas desarrollando algún activo que tengas propio no meterte en ningún charco de M&A y que ahora veremos que esta es la pata floja de BTU y por lo que ayer se lo tomó mal el mercado estos resultados y ya está y devolver dinero al accionista cobrar tu sueldo y tu bonus y o sea es sencillo lo demás es es complicarse bueno pero pero sin embargo a pesar de de no tener según tú o según vamos el consenso de las que lo seguís un management llamémosle tier 1 si están si tienen skin at the gain es decir decías en tu tesis que 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 el CEO no el tiene el 17 el management no tiene el 17% de las acciones justo no es no ha vendido nada no si exacto ellos o sea se quedaron les obligaron digamos o sea se quedaron con esto en una parte del ciclo en la que no lo querían por reconversión de deuda a acciones y entonces se quedaron en una parte muy significativa de la empresa es un fondo Elliot Management entonces el año pasado eran vendedores aunque la acción estaba mucho más baja pero ahora al ver girarse el ciclo realmente parece que sí que han entrado en razón en este sentido y y están cómodos en esto y tienen el 17% de la empresa no son el CEO pero sí que están en en board etcétera o sea que que tienen mano y están alineados en este sentido que ellos son los que yo creo que están presionando en este sentido de los retornos porque al final es lo que lo que va a crear valor precisamente antes de entrar en la valoración al ver yo creo que que lo que puede servirle más a nuestros seguidores vale esta tesis tú la escribes y la publicas bueno la escribirías antes lógicamente y la publicas el día 30 de octubre todavía no se habían presentado los resultados que como decimos se presentaron ayer hay algo que fue lo que más destacarías de la presentación de resultados porque ya lo hemos comentado ayer la acción fue un tío vivo hay algo de lo que tú argumentabas hasta ahora que ayer se quedara refrendado no es decir cuál sería el update que tú escribirías de esta carta tras ver ayer la conference call y la presentación de resultados eso es muy genial Antonio pues mira hay dos partes la primera la positiva digamos que es lo que se ha confirmado o incluso ha mejorado es la primera la generación de caja que hace inválidas digamos las estimaciones de los analistas de caída de caja y la vuelta del margen es decir se ve que este es un negocio que cuando opera bien o digamos no tiene ningún contratiempo de coberturas etcétera pues genera un nivel de caja increíble 400 millones de free cash flow en un trimestre para esta capitalización es un 10% de yield al trimestre es altísimo y además son conscientes y están repagando la deuda y renegociando realmente estas digamos incompatibilidades que tienen para el retorno del accionista para poder devolver valor esa sería la parte más positiva y luego la parte negativa y que para mí tiene un peso mayor y por eso ahora veremos qué es lo que hizo la acción ayer es que hace poco un par de semanas salieron unas noticias en la prensa australiana en las que hablaban de una posible fusión entre Peabody y una empresa de carbón metalúrgico que se llama Coronado Global Resources ¿vale? en realidad sería casi una adquisición por parte de Peabody esto es justamente lo que el mercado no quiere lo que no quieres en un ciclo de este tipo es meterte en cosas de M&A nueva deuda dilución etcétera que luego te cambia el ciclo y te quedes empantanado que es lo que siempre acaba de pasar yo esperaba y por algunos comentarios de decir oye Elliot está dentro del board no les interesa esto estamos viendo repago de deuda etcétera esto no va a pasar y ayer al revés no cerraron la puerta y no solo no cerraron la puerta sino que dieron a entender que el futuro que ellos ven es justamente en el sector metalúrgico les gusta más que el térmico y que es compatible el M&A con el retorno al accionista entonces la acción subía un 18% y al decir ese comentario si tú pones la conference call y la gráfica cayó un 15 en un segundo o sea nada más decir eso se hundió la cotización porque justamente es lo que no quieren los accionistas no este tipo de M&A y entonces Albert te hemos perdido la voz ahora vale perdón ahora vale pues decía que justamente decías que es lo que no quiere lo que no quiere el accionista ahí lo último que hemos escuchado no quiere M&A y lo que quiere realmente es ya el retorno entonces pues se lo tomó mal el mercado como como sería lógico y aquí vemos los picos exacto ¿no? de 27 se fue a 23 hoy sí que es verdad que ha recuperado es una acción ya digo bastante volátil para las opciones de mucho juego y dejaron la puerta abierta y muy abierta entonces eso es lo que no me gustó para nada pero bueno al final hoy está recuperando con creces es decir que que bueno estamos viendo aquí el gráfico lo de hoy está siendo vertical ¿no? sí bueno un día normal casi en la oficina de Peabody no es volátil como si pones la la gráfica un poco más a largo plazo verás unos bandazos increíbles exacto al final lo que tiene es que es tan barata que el precio que le ponen es para o sea contando que todo lo hagan mal entonces si tú generas 500 o 600 millones de free cash flow al trimestre pues aunque la líes un poco pues no te va a ir del todo mal ¿no? pero sí que es verdad que si lo hiciesen bien pues esto estaría mucho más arriba si comparas contra Whitehaven Call si la puedes buscar aquí y comparas una contra la otra verás que no tiene nada que ver aquí le tengo que dar aquí a Quote sí W H W H H H esa primera esa es vamos a ver la cotización en los 5 días bueno me dice que el gráfico no está disponible bueno es que me he metido en Yahoo Finance vale vale pues entonces sí posiblemente bueno ahora parece que sí que quiere cargar esto como está cotizando en el ASX vale bueno si la miras en el year to date o lo que sea pues esto es de 5 días pero pues esto es una acción que el mercado valora de forma distinta ¿no? es lo que tiene de recomprar sí canibalizar entonces si BTU lo hiciese bien pues veríamos una cosa similar a esto o sea el valor real debería ser si todo fuese bien mucho más alto que lo que es ahora vale volviendo al ver a lo que era a lo que era tu tesis ya hemos visto todos los parámetros de la misma hemos visto cuáles son los catalizadores hemos visto qué puede modificarse de esa de esa tesis con respecto a a lo que ayer publicaron en la presentación del resultado y la conferred call y has repetido muchas veces en tu intervención que aún así aún aún siendo el management digamos mejorable etcétera etcétera y faltando patas de esos catalizadores todavía por llegar como es el tema de que arreglen los covenant para poder recompra de acciones dividendos etcétera etcétera y a pesar de esos cantos de sirena que no serían bien acogidos de una posible fusión la valoración para ti sigue siendo muy muy barata la compañía es decir vamos a entrar en el apartado de valoración cuando quieras y cuéntanos tus estimaciones y cuál para ti debería ser una cotización normal de la compañía sí genial pues mira yo lo que he hecho obviamente todas estas estimaciones que se hacen en Excel pues hay que tomarlas con pinzas porque muchas cosas pueden variar pero lo que yo he hecho es modelizar todos los volúmenes por tipología con sus precios minas etcétera para ver cuánto va a producir en cada año a qué precio con qué hedges y a partir de ahí cascadear pues una cuenta de resultados un balance una un statement de flujo de caja etcétera entonces he sido bastante conservador o yo diría muy conservador ¿no? solo he modelizado 3 años 23, 24 y 25 en general porque es hasta donde tenemos futuros o más visibilidad de la curva de precios pero bueno se podría alargar ya digo que el modelo es gratuito para quien lo quiera pues lo comparto sin problema he cogido los futuros cuando están disponibles con cierto recorte y estimaciones conservadoras en otros casos porque necesitaría Bloomberg etcétera para sacar precios más precisos y para la guía de volúmenes eso los comentarios del management y la forma más conservadora del guidance me refiero si me dicen entre 15 y 17 millones de toneladas pues yo 15 te vas a la banda inferior eso es no asumo retorno al accionista ni dividendos ni recompras tampoco emane para poder hacer volumen estándar pero una por la otra como quien dice y que solo se renuevan los hedges en la parte de Estados Unidos aunque seguramente ni siquiera eso sea verdad es decir que tengan mucho más apalancamiento a los precios y la subida porque están realizando precios mucho o sea muy inferiores a los de la competencia pero bueno asumo estas cosas y finalmente todas estas assumptions son estás cogiéndote la parte más negativa y más conservadora de todas las posibilidades eso siempre me gusta tirar a lo peor y ver si así salen los números y si así salen pues luego ya ya veremos además asumo que no tiene valor terminal después de 3 años esto lo que quiere decir es que el activo vale 0 después de los 3 años cosa que hemos visto por las proyecciones de demanda pues que seguramente no sea el caso tienen reservas para 20 años y eso debería tener algún valor pero yo les pongo un 0 o sea que en eso también creo que soy conservador y entonces lo que hago es coger las estimaciones de beneficio por acción que me salen para cada uno de los siguientes 3 años y sumarlas hasta ahora descontadas entonces con esto sumándolas me saldría un precio de 33 dólares por acción entonces respecto a lo que está ahora mismo que está o sea cuando lo hice estaba a 24 pero ahora que está a 27 pues igualmente tendríamos un 30% de margen siendo yo creo que muy muy conservador pero y en ese modelo tuyo cuando digamos si estableciéramos tres escenarios es decir aquí estamos viendo que tú eres el escenario más bearish pero por ejemplo en un escenario normal todas esas assumptions te las llevas en un escenario normal ¿qué valoración te sale al ver? Sí, esto mira eres la primera persona a la que lo comparto porque no me gusta nunca poner ya te digo según que eso porque luego cuando no se cumple ya sabes que eso no pero con los precios que yo considero normales y volúmenes ahí me sale 54 dólares por acción que sería el doble a cierre de oro y sin asumir a un retorno o sea en este escenario base aún no sumo dividendos ni recompra eso sí que lo mantengo o sea solo cambio volúmenes y precios Ajá y por por terminar ya te digo me ha encantado cómo sintetizas la tesis si se permite la expresión es decir lo haces de manual después de valoración conclusiones con los puntos positivos y los puntos negativos yo creo que puede ser comentarlo puede ser una muy buena forma de terminar esta parte de la entrevista donde hemos hablado de Peabody ¿qué puntos positivos destacas tú en tus conclusiones Albert? Sí pues mira la primera es son dos puntos macro que son los que tú comentabas que es que los precios están a unos niveles altísimos aunque y esta es una parte que no he destacado aquí si los comparas contra las fuentes contra las que compiten vemos que el carbón por ejemplo está a 350 dólares y el gas tras la caída que hemos visto ahora en Europa ya sí está cotizando al equivalente a 665 ¿vale? es decir que es muy interesante la sustitución entre gas y carbón porque aunque son precios altos respecto a las otras fuentes de energía son muy baratos entonces ese es un punto bueno el segundo es que la dinámica de oferta y demanda también es buena porque no hay nueva oferta y la demanda como mínimo será estable aunque yo creo que va a ser positiva que la valoración es atractiva y tiene poco seguimiento y sobre todo lo que tú destacabas que hay unos catalizadores claros en el corto plazo o digamos en un año para mí es corto medio plazo que se pueden dar y ayer dio más claridad sobre ellos y que pueden hacer que se revalorice la acción vale y vemos también por parte negativa bueno pues yo creo que ya lo hemos comentado ¿no? el riesgo político el management y también los entornos económicos desfavorables la posible recesión que afecte a todo el tema sobre todo a la pata metalúrgica pero también a la térmica está claro bueno pues Albert muy interesante muy interesante la tesis de BTU yo como decía aquel me gusta también vengo a hablar de mi libro es una empresa muy buena para jugarla con opciones porque paga mucho la volatilidad la verdad es que la volatilidad es muy alta y paga muy bien entonces es una compañía para tenerla en el radar yo precisamente le contaba le contaba al ver el micrófono cerrado que estuvo un tiempo cuando cotizaban en torno de 11 11-12 estuvo un tiempo ahí tonteando hice muchas ventas de puts y al final me asignaron a 10 y bueno al final aunque gané con la posición pero bueno siempre se te queda un regusto malo cuando se te escapa la alza a mí yo creo que al final se me fue a 15-16 y al final despegó al ver ya que te tenemos en el canal también queríamos preguntarte nos has expuesto una forma de invertir que concuerda muchísimo con la mayoría de los locos aquí los locos los que somos integrantes de locos cada uno tiene su forma de invertir pero a lo mejor con la de Edgar conmigo sí concuerda mucho que es ver tema macro a partir de ahí ver rendimientos del capital ciclos y te veíamos comentabas muy muy bullish con todo el tema de la energía ya que te tenemos por aquí qué piensas qué piensas qué puede pasar con la energía me decías a micrófono cerrado que puede ser una inversión no para un ciclo de un año o dos sino inclusive más largo plazo justo así por lo que comentábamos de que se ha interrumpido digamos el ciclo natural del capital incluso por ejemplo en Estados Unidos vemos ahora están liberando petróleo de la reserva estratégica diciendo que las empresas tienen que invertir más etcétera y a la misma vez que dicen esto están cancelando permisos poniendo trabas etcétera entonces el mensaje que ellos dan es uno pero la realidad de los hechos habla de otra forma y te está diciendo que están poniendo muchas trabas a la inversión y al final claro cuando el capital no puede seguir su ciclo pues se dan disrupciones digamos o eventos que hacen que que está o sea que lo que tendría que durar tres años puede durar diez y en ese sentido al ver por ejemplo que tal que llevas algo de oil eres positivo con el oil no sé también qué piensas del tema del sector del gas cómo pueden afectarle también los famosos impuestos no sé me gustaría conocer tu opinión un poco de esas dos patas del oil y del gas con la regulación europea que ya vemos como muchas empresas le están afectando véase quistos mira del petróleo y justo además lo grabamos hoy viernes que una de las noticias más relevantes del día macro digamos es las todas las indicios digamos de reapertura china con las vacunas estamos viendo que hoy es un día que para las materias primas de fiesta digamos veo que el oil el Brent está casi a 100 otra vez entonces con el oil soy muy alcista además en varias derivadas productores y exploradores que sería la primera pata que ahora podemos comentar tankers y product tankers que sería una segunda derivada y después offshore drilling o exploración en mar abierto o en aguas profundas etcétera que también soy bastante alcista entonces creo que la demanda aunque haya recesión coincido con Edgar que va a caer mucho menos de lo que parece esperar y que hay muchos catalizadores también a corto plazo para que esta aumente mientras que la oferta va a quedar plana como estamos viendo se diría la reapertura de China si hay un posible vano o una caída digamos de las exportaciones rusas pues también sería otro y la tercera es la finalización de la liberación de la reserva estratégica americana entonces si ahora tenemos un mercado esto puede dar un déficit según las estimaciones que yo he estado leyendo con la vuelta de China podrían ser de casi 3 millones de barriles al día de déficit eso es un 3% de la oferta que no parece mucho dicho así pero ya sabes o toda la gente en general que sigue las materias primas que solo un 1% arriba o abajo ya te puede hundir o disparar el precio o sea que es muchísimo si es muy interesante porque hay mucha gente que no sabe al final el precio lo marca las últimas ventas que se hagan es decir el marginal y es lo que dice al ver solamente con que oferta y demanda no casen en un 1% ya te puede disparar el precio y aquí estamos hablando de que bueno teníamos varias incertidumbres a la hora de hacer cálculos de servilleta de la oferta y demanda del oil decir oye pues cuando terminen las reservas estratégicas de lanzarla cuando llegue la famosa elección Smith-Terry y en teoría Biden se tranquilice bueno pues eso otro problemita para la oferta ¿no? el tema de Rusia pero China era una incógnita y si se ha pero lo bueno es que no hace falta las mejores tesis son las que tienen opcionalidad ¿qué pasa lo de China? genial que obviamente en algún momento va a pasar me refiero este no es un país que ya haya alcanzado su pico y ya nunca más vaya a salir de aquí no sabemos cuándo pero sí que sabemos que se va a dar pero por ejemplo lo de la reserva estratégica de petróleo por mucho que hay liberación aunque ahora se han ralentizado cada semana incluso ahora que es la época baja estamos viendo caídas de inventarios esta semana 5 millones de barriles entonces ya te está diciendo cómo de tenso está el mercado incluso con esta no quiero llamar manipulación pero digo mecanismo artificial de oferta nos has hablado dentro del oil de tres derivadas ¿no? la primera exploradoras y demás ahí ¿qué empresas estás ahora mismo no sé si mirando el radar invertido ¿cuáles te gustan? mira me gusta también ligar un poco con lo que decías del gas quistos europeos etcétera porque o sea hay un riesgo normalmente que se pone que es el jurisdiccionalidad o político ¿no? que dicen oye es más arriesgado tener un productor o como alfamín ¿no? que habéis comentado aquí yo creo alguna vez también en República Democrática del Congo que uno que esté en Reino Unido yo creo que ahora estos papeles se están invirtiendo un poco y hay jurisdicciones que tradicionalmente exacto parecían mucho más arriesgadas y que ahora vemos que lo son menos ¿no? sobre todo por política entonces en Europa sí que tengo una posición residual en quistos pero muy pequeña justamente porque la empresa me parece un cañón pero donde está no la van a dejar y donde más estoy explorando es en Sudamérica y una parte de Canadá que esa sí que mantengo pero por ejemplo me encanta y hoy ha presentado resultados también Petrobras porque claro es un monstruo en cuanto a producción y operativa y lo bueno es que como el gobierno tiene el 51% de las acciones tú vas del lado del gobierno en vez de subir impuestos que es una medida muy impopular pues lo que hacen es recaudarlo mediante dividendos ha generado 10 billions de free cash flow este trimestre y reparte 8 y medio el mayor dividendo de la historia es el que dio Petrobras el trimestre pasado o sea dio un dividendo el mismo beneficio que generó Apple en un trimestre para que nos hagamos una idea solo en dos trimestres lleva un yield del 35% en dos trimestres entonces claro ahí sí que tienes una manera clara de retorno al accionista y ya decidiré yo o me equivocaré yo con qué hago con ese dinero pero al menos es decisión individual del inversor y no la delegas a a un management o a un gobierno sería peor ¿y cómo ves que le puede afectar Petrobras la victoria de Lula en las urnas? sí la verdad es que no tiene afectación o muy mínima y ha sido una gran oportunidad yo estaba esperando el lunes a ver qué veíamos porque si recordáis hubo un o sea las elecciones lo que acabamos de ver ahora es la vuelta presidencial pero ellos también tienen un órgano legislativo en el que tiene mayoría el partido de Bolsonaro entonces cualquier medida que quiera tomar Lula tiene que ser o sea sobre todo si es menor no pero de este calado debe ser consensuada entonces ahí va a tener muchos problemas para según qué tipo de manipulaciones a esto se le suma que ellos ya para que no pasase justamente esto tienen un decreto que hay que cambiar con una mayoría muy muy amplia que no tiene ninguno de los dos para que justamente la política de Petrobras quedase fuera del alcance del gobierno para que no pasase esto y de hecho la opcionalidad era que ganara Bolsonaro porque quería privatizarla entonces hubiese comprado la acción pues los números que se barajaban por los analistas eran 30 35 dólares por acción ahora está 15 para que nos hagamos una idea entonces era opcionalidad pura si ganaba pero si no era una percepción de riesgo al final ha caído creo que un 2% desde que salió el lunes el resultado me refiero que el mercado sobre reacción inicial y luego ya va viendo que no no hay nada nos decías del tema del oil una segunda derivada que eran los product tankers están volando sí además yo creo que mejores noticias en el futuro y la clave sobre todo puede ser la prohibición o el ban que entra sobre el petróleo ruso o los productos rusos destilados en febrero porque claro hay muchas rutas que ahora se hacían cortas desde Rusia que ahora deberán ser mucho más largas se deberán hacer por fuera por mal entonces las estimaciones dicen que esto va a aumentar las 10 miles que al final es la digamos la longitud que recorren ponderada pero bueno en un 6% la oferta ya sabemos cómo está el order book no hay nada de hecho se estima que incluso el año que viene puede decrecer la flota ya no solo crecer sino decrecer mientras que es un mercado que crece cada año compuesto a un 3-4% entonces es una dinámica muy interesante y como dices tú con unos raids ya brutales y en máximos entonces el único riesgo o que yo le veo el más gordo es que haya un ban de exportaciones americano de Estados Unidos pero bueno si pasase eso pues habría otros problemas en Europa y Sudamérica casi te diría de guerra porque eso rompería los mercados internacionales o sea que no creo que pase pero bueno hay que tenerlo en cuenta fíjate que ahí Albert a mí me da un poco de vértigo yo reconozco que me he perdido todas las fiestas de los Product Tankers a pesar de bueno de verlo de comentarlo muchas veces en los programas y demás Edgar y me lo he perdido y hablo con con inversores hablo con Edgar hablo con Ayuso con Dani Castillejo y tal parece que todavía le queda bastante recorrido pero a mí me da un poco de vértigo entrar ahora porque parece a mí me da la sensación de que una expresión que últimamente estoy escuchando mucho también que el dinero fácil ya se ha hecho es decir que no te digo que no puedan subir pero oigo voces como por ejemplo la tuya diciendo no, no ya han subido mucho pero en principio puede seguir recorrido sí lo que tú dices es una cosa muy importante además en las industrias cíclicas decir oye si entras en el pico o sea cuando parece que están más baratas realmente es cuando es menos interesante la inversión porque estás acompañado por un entorno de precios que es irreal lo que pasa es que con algunas lo mismo que decíamos ¿no? hay algunas limitaciones que están más allá del mercado por ejemplo esta prohibición de la exportación rusa de productos destilados que distorsionan este ciclo y en mi opinión permiten que se alarguen entonces yo creo que como mínimo tres trimestres o un año de récord lo vamos a ver y a estos rates claro eso significa limpiar deudas retornos muy importantes etcétera entonces mi opinión es que aún puede quedar el último coletazo de la fiesta ¿no? la última copa de la discoteca y decías hablando del oil en la tercera derivada los drilling offshore el otro día presentó Valaris y también fue un poco raro porque en principio fueron resultados muy muy buenos y sin embargo la compañía abrió muy fuerte después se fue a rojo yo veo a Kupi muy muy positivo con Valaris sí sí e inclusive he hablado con algún inversor que me decía bueno si es que de la drilling offshore todas están baratas la que quieras es decir hay otra que era Deep Value ¿no? TransOcean que es la que más me gusta a mí también TransOcean es la que más te gusta a ti ¿no? sí ayer presentó también resultados esta subió un 15 o sea que esta se lo se lo tomaron algo mejor claro el tema es que estas acciones aún no se han movido es decir es como el oil hace dos años o un año y medio no quiero decir dos ¿te parece que no se ha movido? Valaris lleva una buena subida ¿no? este año ¿no? Valaris es un caso un poco especial porque claro como salía de o sea Valaris quebró mucha gente la conocera tal vez porque AZ la llevaba y de hecho la pichearon en una de sus conferencias anuales y quebró entonces al salir la quiebra americana no es como la española ya lo sabéis entonces salió del chapter 11 con el balance saneado entonces pues ha subido porque tiene el apalancamiento operativo aunque no el financiero pero es más calidad porque no está bien ¿no? pero TransOcean por ejemplo casi no se ha movido tiene la mejor flota mucho apalancamiento a una opcionalidad digamos porque solo tiene en algunas categorías el 50% de los barcos utilizados pero el otro 50% no o sea que si ahora están subiendo los rates puede aprovecharlos y si miramos el índice general por no fijarnos solo en unas empresas el ETF aunque aquí no lo podemos comprar es el OIH vemos que casi no se ha movido ¿no? entonces en las industrias cíclicas cuando estamos abajo del todo es cuando es más interesante mirarlas yo creo que siempre va con retraso respecto al resto y si se quiere solucionar la crisis tiene que ser por aquí o sea es si no se soluciona si esto no sube luego otro ya te subirá mucho porque no el precio se irá a 200 y si esto te sube pues genial ¿tú entonces ves que una de las pocas curas que va a tener no tener un precio de oil alto es que se haga drilling on shore ¿no? sí porque en on shore casi todos los depósitos interesantes ya se han explotado los más grandes esto es casi toda la nueva exploración de hecho por ejemplo Valaris tiene un joint venture con Saudi Aramco ¿no? y Rick trabaja muchísimo con Petrobras también o sea las majors son las que tienen que invertir para solucionar esto por el hemisfer por poner un ejemplo que aumente 2000 barriles por día para nosotros es muy material pero para el mundo en general no significa nada no mueve la boca la inversión tiene que venir de las grandes y donde quedan depósitos grandes para explotar pues es todo offshore entonces los economics además son los mejores ¿no? costes de 20 o sea es lo que tiene más apalancamiento con el oil alto son los los que tienen más sentido hemos hablado de oil si te parece Albert por terminar la otra pata del gas ¿cómo la ves? es decir ¿qué empresas te gustan? yo estuve hablando hace poco con Javier Chico con Sargento Hado en Twitter él está muy bullish con Trillion Energy no sé qué opinas de la jurisdicción turca hay inversores que me dicen la jurisdicción turca pero bueno también es lo que tú has comentado antes es decir estamos en una situación ahora mismo que las jurisdicciones que eran tier 1 pues ahora te encuentras de cambiar relativamente las tornas exacto Trillion la conozco un poco de pasada todo el mundo me ha hablado bien de ella pero no la conozco como para hablarla la parte que más me gusta a mí es la del Henry Hub si sigues a unos analistas que se llaman Gering and Rosenfax Gorrozen es su página son unos analistas de recursos naturales que son muy buenos la verdad que predijeron la crisis energética dos años antes ya en 2020 hablaban de ella etcétera y siempre comparten gratis su research que es muy profundo entonces ahora mismo hay una digamos un gap muy grande entre los precios de gas en Europa y en Estados Unidos porque el Shell les ha permitido una producción muy alta y su exportación no permitía sacarlo todo de hecho su límite para exportar más es que las terminales de gas natural licuado pues no dan para más y lo que él dice es que los mejores activos ya se han explotado y que además están ya en una fase de meseta que a partir de aquí va a empezar a decrecer o por lo menos a estancarse esta producción entonces si aumenta la capacidad de exportación y no aumentas tu producción lo que va a pasar es que los dos mercados van a converger de precio para que nos hagamos una idea ahora el mercado europeo está a 6 o 7 veces y ha llegado a estar a 14 y 15 lo que está el mercado americano que ya lleva una buena subida pero aún así está a 6 o 7 veces entonces si converge uy se te ha ido el micrófono otra vez al ver ahora no es que sí tenía nuevo y aún estoy probando pues digo que si convergen ambos mercados aunque no sea en el pico europeo y sea en una cosa entremedia pues claro supondría doblar o triplar el precio del gas americano entonces ahí estoy muy bullish obviamente el europeo ya conoce de todo el mundo la tesis el año que viene sobre todo es cuando más sentido va a tener cuando no haya flujo ruso para rellenar pero el problema de explotar aquí es lo que decíamos la jurisdicción o lo juegas con gas natural licuado o te lo van a robar entonces pues por eso juego el Henry Hub y el gas natural licuado y dentro de esa de jugar el Henry Hub que también me lo ha comentado y lo ha expuesto muchas veces Tatín Arcadio dice también que ve que se tiene que cerrar ese gap que empresas ves interesantes para que siempre la estudien que aquí no hablamos de recomendación para que cada uno la estudie ¿cuál estás echando el ojo Albert? Sí yo en esto soy un poco cagón digamos y lo juego con cosas muy seguras que yo creo que este perfil Antonio también te va a gustar a ti que son los trust unos trust de gas natural que lo que claro la gracia que tienen ¿cuál es? pues no tienen afectación política nadie va a entrar aquí ellos cobran sus royalties aunque te suban a ti el impuesto no tienen inflación de costes o mínima digamos y reparten el dinero porque al final lo reparten en dividendo entonces al precio de ahora del gas natural que hemos visto pues hay yields del 30-40% que si esto se disparase pues tiene ese apalancamiento y luego hay algunas jugadas típicas que son muy conocidas en Estados Unidos como Antero Resources etcétera pues que son productores ya de gas allí si alguien quiere jugar un poco más de palanca bueno pues Albert oye acabo de mirar el reloj llevamos una hora y diez yo me lo he pasado genial es la primera vez que grabamos y que charlamos en persona y me ha dado la sensación de que estuviéramos todo el día con una cerveza en la mano hablando de finanzas la verdad que me lo he pasado muy bien te expresas muy bien porque además un problema que siempre hay con los invitados es que muchas veces las entrevistas no son dinámicas porque se enrollan muchísimo y las preguntas las acotas muy bien y nada te doy de nuevo la enhorabuena por la tesis porque ya te digo que veo muchas supongo que como todos los que están aquí viendo nuestro programa como todos los frikis y la tuya me ha gustado mucho sobre todo por la estructuración tan buena y nada desde aquí desde Locos de Wall Street te damos las gracias por haber sacado un rato para estar con nosotros por invitarme que ya sabéis que os sigo bastante siempre que puedo lo escucho y nada me hace mucha ilusión de haber estado aquí o sea que gracias por invitarme pues nada te digo lo que le digo siempre a los invitados a los invitados sobre todo que dan un programa tan bueno como tú que es un hasta luego que si tu agenda te lo permite nosotros encantado en que dentro de dos o tres meses pues venga y nos hables bien de otra tesis bien de la situación energética etcétera etcétera genial cuando queráis por mi parte es genial así que muy bien pues nada deciros a todos los que estáis viendo el programa que sigáis al ver que ya estáis viendo que es una auténtica máquina la tesis de BTU si se la tenía preparada pero las preguntas del oil del gas nada y en la cabeza tiene absolutamente todos los datos así que que al ver muchísimas gracias y gracias a todos los que veáis el programa y ya sabéis nos sirve muchísimo que le dais le dais like subscribe etcétera para que el canal de YouTube siga creciendo y podamos pues traer invitados del auténtico lujo como al ver muchísimas gracias y al ver reiterarte el agradecimiento un fuerte abrazo hasta luego hasta ahora chau chau